¿Qué es el shock 2? Shock 2 es la continuación de shock 1. Aún así, forma un díptico, es un espectáculo total, pero cada uno es independiente. Si shock 1 nos contaba el inicio del capitalismo del desastre, que se le llama, inspirado en el libro de Naomi Klein, la doctrina del shock, la doctrina del shock se establece a través de una crisis, ya sea inducida, es decir, un golpe de estado, una guerra, una invasión natural, una catástrofe natural, un terremoto. Y entonces, al ser así, digamos que los resortes de lo privado están atentos a este tipo de catástrofes para ofrecer sus servicios y establecer, desmantelar todo lo que puede haber hecho un estado de público, de acuerdo, para ser intervenido a través de contratos privados. Se acaba, de alguna manera, con una política que pueda promocionar más lo público y se interviene neoliberalmente. Es así, literalmente. Un buen ejemplo es Chile, a través del golpe de estado de Chile, que está diseñado desde Estados Unidos, desde Washington, ya no por Kissinger y Nixon, sino incluso por la compañía ITT, que tenía intereses económicos en Chile y un montón de compañías que apoyaron económicamente el sufragar ese golpe de estado. Pero, al fin y al cabo, no es más que un interés comercial de Estados Unidos en imponer una economía que les rente, sobre todo, a ellos. Shock va de eso, y de hecho cubre Chile, Argentina, las dictaduras latinoamericanas y acaba con la entrevista de Margaret Thatcher y Pinochet cuando iba a ser juzgado en Londres. Este hecho paradójico cierra la primera parte de Shock 1 y Shock 2 comienza en donde acabó Shock 1, con Margaret Thatcher. Y a partir de ahí, digamos, que el movimiento conservador, que se le llama la revolución conservadora de Margaret Thatcher y capitaneada por ella y por Ronald Reagan, establece una nueva ola que apoya la doctrina del Shock, digamos, en Occidente y que va a tener una repercusión enorme. De alguna manera, además, aprovechando las circunstancias del momento y a través de esas políticas de Occidente, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, se llega a la caída del muro, que es simbólico en cuanto a que es el final del comunismo, el final de la Unión Soviética, la caída del muro, la conversión de China en una economía de mercado, la conversión de Polonia en una economía de mercado, la conversión de gran parte de Europa y se va extendiendo hacia todos los países asiáticos. A eso se le llama el fin de la historia y en eso, una vez ha caído el comunismo, solo queda un sistema y los economistas como Fukuyama decretan, digamos, el final de la historia. El neoliberalismo sigue buscando enemigos, amigos y enemigos, para donde poder seguir expandiéndose y ponen su mirada, que ya la tenían desde hacía mucho tiempo, en el petróleo y en Oriente Medio. Todo esto desemboca al final y a través de la Primera Guerra del Golfo, en la Guerra de Irak, que es para nosotros y para mucha gente el gran shock del siglo XX, del siglo XXI, perdón. La primera parte, entonces, ya te digo, de este shock 2 se centra en esta gran fiesta neoliberal y desemboca a través del hecho de las Torres Gemelas, del atentado a las Torres Gemelas, con la nueva guerra, que es la guerra contra el terror. Su primera acción, la operación Libertad Duradera, que es la invasión de Irak. Este es el espectáculo de shock 2 que tenemos. Al final, en el epílogo, digamos, hace un salto a 10 años más tarde, digamos que Irak, aunque es en el 2003, hasta el 2007 sigue teniendo unas consecuencias terroríficas, hasta hoy las sigue teniendo. Pero digamos que la ocupación acaba y Irak se desintegra, hasta ahí cubre el análisis que tanto Naomi Klein con nosotros hacemos de la situación. El final es como una piedra que rebota y 10 años más tarde la guerra sigue en Oriente Medio, pero la guerra va cambiando también y tenemos un final en la guerra de Siria y sobre todo en las IPJ, que es el ejército de defensa de las mujeres, el ejército kurdo de mujeres, que tienen algo muy interesante que comentar con respecto a la guerra también, con respecto a las diferentes maneras de ver por qué se lucha en la actualidad en el mundo. Pero bueno, esto viene a ser Shock 2, una historia que sigue el hilo del Shock 1, que sigue el avance y las consecuencias de un sistema en el que estamos nosotros inmersos y por eso nos interesa y por eso queremos mirar cuál es nuestra responsabilidad, nuestro papel dentro de todo eso y hacernos preguntas sobre hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, si es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos o sencillamente darnos cuenta de dónde estamos metidos. He de decirte que Shock 2 es, por lo que estamos viendo, porque nosotros intentamos ser fieles y honestos con lo que nos planteamos, pero en Shock 1 en los años 70 todavía había cierta épica, tanto en los que eran atacados como en los que atacaban. El mundo ha cambiado y el mundo de la mentira, que le llaman ahora la posverdad, ha cambiado todo esto y lo ha hecho más oscuro. Es decir, antes, incluso con Franco y en la guerra civil sabíamos claramente qué bando decía una cosa, qué bando decía otra. Ahora nunca se ha sabido, nunca se ha sabido exactamente y la guerra de Irak es un buen ejemplo. Se entra a la guerra de Irak a través de mentiras para salvaguardar al pueblo iraquí. Y es una mentira, una mentira que se sabe después y que los responsables de esa mentira dicen, bueno, ahora lo sabemos ahora, antes no lo sabíamos. Todo esto es importante en todas las últimas elecciones en los países más importantes de Occidente, incluso en Occidente, han estado llenos de todas esas ponzoñas, ¿de acuerdo? A través de las nuevas tecnologías. Y eso ha oscurecido mucho la vida política de los países y la historia política del planeta también. Y lo ha hecho más sangrienta, si cabe. Y creo que eso también se refleja de una manera trágica e incluso de una manera irónica en Socorro. Mi intención, nuestra intención es hacer espectáculo. El que hagamos algo lo más entretenido posible sin huir de la verdad, sin huir de lo más duro o de lo más paródico, es decir, intentando ser fieles a la historia que de verdad hemos vivido, no quita para que hagamos espectáculo. Es más, a través del espectáculo es como lo reflejamos mejor. Cuando hablan de la autoría y, por supuesto, con Albert Boronar, con Juan Mayorga, con Cabestani, conmigo, con la colaboración de periodistas de altura como Alba Sotorra, como Olga Rodríguez, como Alberto Arce, gente que se nutre de la realidad, de la guerra, que están allí a pie de calle, todo esto forma una parte de lo que es la autoría del espectáculo, pero es verdad que este tipo de espectáculo la autoría recae al final en el grupo de siete magníficos intérpretes que interpretan a cuarenta y tantos personajes, tanto históricos como el pueblo llano, iraquí o kurdo, pero también la investigación videográfica que hay, la documentación, la música, la luz, el vestuario, más que nunca, hay un resumen de 70 años de historia muy sintéticos en muchos cambios de vestuarios y de personalidades históricas que es realmente brillante por parte de Beatriz San Juan. Y eso es la autoría real del espectáculo, por mucho que me digan a mí que he escrito o a cualquiera de mis compañeros. Estamos trabajando en un equipo que creo que es de las cosas que quiero resaltar y que más bonita y más me reafirman en la manera de hacer teatro.